Pastor David, le habla a la hermana Kelly de la Iglesia Manmin, Perú. Pastor David, hoy quiero contarle un testimonio de la hermana Teresita. Ella tiene 83 años. Hace dos meses aproximadamente, ella se cayó de la cama y le dolía mucho el cuerpo, pero sin embargo no le prestó mucha atención. Pero ahora el día de ayer se levantó con un dolor fuerte en la espalda y en los codos. No podía mover sus brazos. Entonces yo le dije que escuchara la prédica de cómo cultivar el corazón y luego escuchara la oración de Daniel con el pañuelo. Y para la gloria y honra de Dios, al terminar la oración de Daniel, ella estaba completamente sana. Y esperamos el día siguiente para ver cómo se encontraba y realmente confirmó esa sanidad completa. No le dolía absolutamente nada y todo es para la gloria y honra de Dios en el espacio espiritual de nuestro pastor principal de reverendo Yerocli.